Auronplay ha evolucionado bastante a lo largo de los años. Al principio, su contenido se centraba mucho en hacer bromas telefónicas y críticas sátiras de videos virales, con un estilo más provocador y humor ácido. Hoy en día, Auronplay se ha adaptado a las nuevas plataformas como Twitch, donde realiza transmisiones en vivo que incluyen gameplays, charlas con su audiencia y colaboraciones con otros creadores de contenido. Su tono también se ha vuelto un poco más moderado y accesible para una audiencia más amplia y más joven. De pino. ¿Relleno de caja de pino? ¿Eso qué es? ¿Lo pillas? Relleno de caja de... o sea, relleno de tumba. ¿No? Claro. Sí, claro. Es que me paro y le he muerto a alguien, pero me he muerto... Ah, o sea, si yo quiero decir que alguien... tú eres un muerto. Le digo, tú eres un relleno de... También, Auronplay decidió cambiar su contenido en parte para adaptarse a las nuevas tendencias y plataformas, y también para diversificar un poco su audiencia, al pasar de las bromas telefónicas y críticas satíricas a las transmisiones en vivo en Twitch. Ha podido interactuar de manera más directa con su comunidad y explorar diferentes tipos de contenido, como juegos y también charlas. Esta evolución le ha permitido mantenerse relevante y seguir creciendo como creador de contenido. Auronplay ha logrado mucho éxito en Twitch. Se ha convertido en uno de los streamers más populares de esta plataforma, atrayendo a millones de seguidores. Ha conseguido varias colaboraciones con otros creadores de contenido y ha participado en eventos importantes del gaming y ha sido reconocido por su carisma y capacidad de entretenimiento en vivo. Este cambio a Twitch le ha permitido expandir su audiencia y diversificar su contenido de una manera bastante significativa. Pero bien, después de una charla de lo que fue Auron más o menos y de lo que es ahora, hubo un hueco enorme en su carrera y no porque él haya querido que fuese de ese modo. Auronplay tenía una relación en la cual debía mantener un estándar y tener un discurso diferente. Se había perdido la esencia del Auronplay que conocíamos, Sarah Bean se había logrado consumir el humor ácido y retorcido por el cual Auron se había hecho conocido. Parecía más bien alguien genérico, alguien que entraba a Twitch a leer comentarios de la gente que le donaba, nada más para luego jugar a las carreritas con sus compas. Y no es que esté mal, sino que ahora mismo, teniendo en cuenta los hechos, se nota mucho de lo que estaba siendo reprimido, su forma auténtica de ser. Oigan, esto yo ya me lo pensaba, se veía un Auron más tranquilo y mucho más relajado. Lanzó hasta su tienda en línea, hizo también IRL por Andorra y hasta fue a la velada y fue aquí cuando las sospechas del cambio total que tuvo se hicieron más notables. Cuando varios creadores de contenido hablaron sobre el cambio que está teniendo Auron en la actualidad, diciendo que se le ve totalmente diferente y que las expectativas con el nuevo Auron son más alucinantes todavía. Auron está muy cambiado, amigos. Pero para bien, ¿eh? Para bien. No, por lo que no queda nada, no. Oye, Auron es otro. Lo vi más fresco. No sé, no sé qué le pasa a Auron ahora. Ahora Auron es Auronplay 2.0. No sé, es raro verlo así. Él tenía un palco que le dejaron y yo al principio no tenía manera de ir a ese palco porque a mí nomás me habían dado pista VIP. Y arriba era como que el palco mazón. Ahí el grupo de Rubius tenía un palco, el grupo de Auron otro palco, el grupo de YoJuan otro palco y así. Como que había muchos palcos mazones. Y yo al principio no podía subir con la pulsera que andaba. Después Auron nos dijo de ir y fui. Y fui arriba, platiqué un poquito más con él. Estuve ahí un ratito. Muy fachero el hijo de puta. Le dijo, te veo más flaco, te veo más delgado. Y me dijo, ¿en serio tú crees? Y yo le digo, sí. Me dice, pero si estoy igual. Le digo, te veo más flaco. Como que lo veía más fachero, no sé. Como que ha hecho un globo. El hijo de puta se veía más sexy el pedazo del hijo de puta. De ahí le dije, ayúdame a grabar un video que estoy grabando. Estaba grabando un video muy increíble. Y me dijo, vale, te ayudo. Me ayudó, salió en el video. Después le dije, oye, la miniatura del video quiero que sea contigo. Entonces nos tomamos una foto por la miniatura del video. Y ya está. Eso bajó un ratito abajo. Hermano, a pesar de que eso era... A pesar de que abajo donde estábamos era VIP. Auron bajó. Pero es que, hermano, da igual si están ahí puros streamers. Y puro agente VIP. Auron es una puta leyenda. Le van a pedir fotos. Da igual quien seas. ¿Sabes? O sea, hay gente que conoce a Auron. Claro, hay gente que conoce a Auron desde hace mucho. Que ahora a lo mejor ya es muy famosa. Pero en su tiempo... En su tiempo era fan de Auron. Entonces Auron bajó al VIP. Y daba igual que ahí en el VIP estuviese mucha gente conocida. Que aún así le van a pedir foto. ¿Sabes? Juan Guarnizo también mencionó el cambio que ha tenido Auron. Mencionando que se le ve totalmente diferente. Pero esta opinión vendría acompañada de otra polémica. Que ya hablaremos en breve. Le llegué a saludar en un ratillo que subí a los palcos a saludar. Y si le dije, verga, es que... ¿Qué pedo contigo? Hace unos días en directo, hablando un poquito del tema de la velada. Comenté que veía muy bien a Auron. Que estaba muy contento de verlo como tan fresco, tan tranquilo. Y hoy me topé con ese clip en Twitter. Y vi que mucha gente lo estaba citando. Más que nada para criticar a Bijin. Y quiero aclarar que yo no hablo de que ya no estén juntos. O sea, porque me parece feo. Yo la verdad es que yo estoy contento de verlos a ambos tranquilos. Y de verlos a ambos felices. ¿Sabes? O sea, y cada quien está haciendo sus cosas con su gente y se le ven tranquilos. Y a mí eso me pone feliz. O sea, si Auron ahorita está con diferentes conductas o haciendo cosas que antes no hacía a lo mejor. No creo que sea por eso. Yo creo que simplemente es porque uno tiene rachas donde simplemente activa un chip distinto. Y puede ser a lo mejor por cambios grandes en la vida, sí. Pero también puede ser porque simplemente dices, oye, ahora me apetece hacer esto. Hay momentos en la vida donde a uno lo ven más feliz y más triste. A mí, por ejemplo, este año la gente me ve y me dice que estoy más feliz y no sé qué. Y que ha cambiado mi vida de un año para acá. Pues prácticamente nada. Simplemente uno a veces cambia el chip. Yo simplemente para mencionar esto y que no crean que yo hablo por ese sentido. Y en verdad, para mí lo mejor posible es que ambos estén felices y tranquilos. O sea, que no usen mis palabras para atacarla a ella porque no creo que sea el caso en lo absoluto. ¿Vale? Simplemente mencionarlo. Menospreciando a ella. O sea, haciéndola de menos. No sé. Simplemente aclararlo. Yo, con que ambos sean felices y tranquilos, pues estoy tranquilo y también estoy feliz. Punto final. Creo que es obvio que no es verdad lo que dice Juan Guarnizo. En el fondo, sabe que se terminó disculpando por lo que menos quiere es que le caiga a Funa por el fandom de Beijing. Que según tengo entendido, queda bastante poco. Pero bueno, la realidad es que el cambio que ha tenido a Abron es bastante rotundo. Y con la noticia de que ha estado saliendo con Gemita, aparentemente eso le ha sentado bastante bien. Ya que ha tenido conductas de estar más tranquilo y ser más libre hasta para el just chatting en su canal de Twitch. Ya que suele hablar más y dar opiniones basadas como nos tenía acostumbrados. Hasta el punto de que Anuel le ha seguido y le ha escrito en Twitter. Y de que le haya seguido gran parte de la selección nacional de España. Esto ya es surreal. No sé por qué me ha seguido toda la selección de fútbol. No entiendo por qué. Me ha seguido Nico Williams. El Lamilla Mal. El Cosculluela este. No sé por qué. Yo creo que me confunden con Ibai. Te lo digo en serio. Me escribió Anuel. Yo creo que me confunden. Se piensan que yo soy el que ha hecho la velada o algo así. Yo creo que ha habido aquí... Alguien muy famoso se ha equivocado dando datos. Que no. Yo tengo una teoría. Y es que alguien muy famoso. Muy, muy famoso. Tipo un futbolista muy topo o algo así. Le ha dicho a alguien... Sí, Auron es el que hace la velada y tal. Me han empezado a seguir como... Famosos, muy famosos en masa. Y es en plan... A ver, por mí bien. Pero yo solo subo gatos y poca cosa interesante vas a encontrar, la verdad. La verdad es que nada malo que te des el crédito, estimado AuronPlay. Últimamente te has comportado a la altura sobre muchos aspectos y es que hace unos días en su stream le ofreció una prótesis a uno de sus seguidores que lastimosamente perderá una de sus extremidades. Hola, Auron. Hola. El otro día quedé sin palabras cuando dijiste que me podías ayudar con una prótesis. Joaquín. Por supuesto. Lo hablamos. Pero si no puedes o lo decías de broma... No, no, no. No lo decía de broma, Joaquín. No lo decía de broma. Es más, hay gente que se pensó que era broma y no lo decía de broma. Abre ticket en Discord y habla con un moderador y lo hablamos. Es la manera más directa. Un beso, Joaquín, amigo. Han pasado ya muchas cosas desde que Abron lo dejó con... Joaquín. Cosas buenas, diría. Que pueda que me esté equivocando. Que de ser así, pido disculpas. Absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses. Al que no le guste, que nos dame el bicho. Ay, chiquito. Ja, ja, ok, no. Bueno, dejando de lado al pescabicho de Anuel es lo que creo al respecto sobre Abron. Creo que la personalidad que tiene y la facilidad de palabra para crear contenido humorístico de la nada es un don bastante interesante. Y es bueno tener aquel Abron de hace unos años y que físicamente igual se le vea bastante renovado. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Si te ha gustado, agradecería que le dieras un buen like y que te suscribas para más contenido de mala calidad. Un abrazo fuerte a todos.